Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y esto fue parte de nuestro en vivo, la hematología en el COVID-19. Dentro del proceso diagnóstico nosotros tenemos un paciente, un paciente que presenta algunas alteraciones y este paciente entonces acude al médico y se tiene una sospecha de una infección por COVID-19. En este caso el médico evalúa esos signos y síntomas, hay una gran cantidad de signos y síntomas asociados, hay unos que son digamos más orientadores que otros, también hemos visto que las diferentes variantes que han surgido también se asocian, tienen ciertos signos y síntomas que se asocian más hacia esas variantes, pero en este caso el médico también se va a apoyar mucho en la epidemiología, en la zona donde está ese paciente, si ha estado en contacto directo con un paciente infectado o un paciente al cual se le sospecha que esté infectado y en base a esto entonces el médico debe apoyar un poco su impresión diagnóstica, debe apoyar entonces con diferentes pruebas. Aquí cobran valor dos grandes grupos de pruebas, uno son las imágenes, sobre todo la radiografía y la tomografía de lo que serían los pulmones y por supuesto una serie de análisis de laboratorio. Entonces con esta clínica que se tiene, con estos hallazgos de pruebas de laboratorio, con estos hallazgos de imágenes, con esta epidemiología, entonces el médico sospecha que este paciente efectivamente tiene una infección por coronavirus. En este caso entonces debe realizarse la confirmación de esto. ¿Y cómo se realiza la confirmación? Bueno, se realiza desde el punto de vista del laboratorio. Aquí se van a demostrar genes que se hacen con la PCR, también se puede hoy en día y están siendo muy populares, pruebas que determinan la presencia de antígenos, incluso hay pruebas que venden en la farmacia y que la persona se la puede realizar en su casa y en menor medida con anticuerpos en ciertos casos muy particulares. Lo cierto es que justamente una vez que el paciente es confirmado, que se han confirmado esos genes y que se tiene entonces esta clínica, es que pasaría a formar parte de las estadísticas. Sabemos que hay mucha gente que no tiene acceso a veces a estas pruebas y esos datos le faltan un poco, sobre todo en los países de nuestra región. Luego que el paciente entonces se confirma que tiene esta infección por coronavirus, viene una vigilancia. Una vigilancia donde cobra mucho valor el laboratorio y hay una gran cantidad de pruebas que se utilizan entonces para monitorear a ese paciente. Dentro de ellas incluso cae este análisis de laboratorio muy sencillo, muy básico, muy común, que es la hematología completa. Una vez que el paciente se ha mejorado, bueno, puede caer en otra categoría, en una nueva enfermedad, si lo podemos ver así, que es el post-COVID. Incluso hay pacientes que a lo mejor ni siquiera han sido confirmados como tal y también pueden caer en esta categoría del post-COVID. Aquí el rol del laboratorio es fundamental, tanto para confirmar esas sospechas como para confirmar que efectivamente el paciente presenta COVID-19. La verdad es que el paciente se ha mejorado.